En el marco del discurso del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, el pasado domingo explicó los lineamientos a seguir en medio de la pandemia y explicó la reapertura gradual del sector comercio a partir del día de hoy. El primer mandatario aclaró que las medidas de seguridad para garantizar el cese de los contagios debe continuar y que la siguiente fase de esta reapertura, definida por él como la covidianidad, un término que se ha popularizado, hay que decir, dependerá de los resultados de esta primera fase. Ante esta realidad que había sido solicitada por el sector comercio, hay una interrogante que no podemos ignorar. ¿Estamos preparados para esta primera etapa o estamos cediendo ante un sector que solo piensa en sus ganancias o pérdidas económicas? Y ahí mismo vamos a poner la pregunta del día en pantalla para que la gente nos mande sus comentarios, nos llame, que va de la mano con el tema que vamos a tratar ahora. La pregunta del día es la siguiente, muchachos. ¿Le teme usted ante un posible segundo brote de contagio de coronavirus producto de la reapertura de la economía del país? ¿Tiene usted este temor? Vamos a ver, Amado. Mira, yo pienso que quizás el comentario en este momento no es factible ni conveniente en el sentido siguiente. Aquí hemos dicho, y yo soy de los que proclamo eso, yo soy un abanderado, un devoto de fe de esa expresión, y es que el pueblo dominicano no tiene la suficiente madurez, vamos a llamarlo así, por no decir otra cosa, la suficiente formación, el suficiente equilibrio para mantenerse a dos metros de distancia, para salir a la calle y donde quiera que con un potecito de alcohol en los bolsillos para desinfectarse las manos, lavarse las manos donde encuentre un chin de agua y jabón, etcétera, etcétera. Todas esas medidas de higiene que nos han dicho que son las básicas y necesarias para poder enfrentar de manera adecuada el virus. Entonces, definitivamente tenemos que esperar a ver qué pase, porque yo soy de los que pienso que hay que esperar un rebrote. Ojalá yo esté equivocado, lo he dicho de esa manera en varias ocasiones. He hablado del rebrote y mi deseo de equivocarme, pero lamentablemente países con gente más civilizada, pues indudablemente que han vuelto para atrás. Yo no sé si ustedes vieron los videos en Francia, en Francia la gente abarrotó, estamos hablando de Francia, señores. La gente abarrotó los malls y se metió a las tiendas y llovía entrando a Sara a un viaje de mujeres en fila a comprar. ¿Por qué? Porque el estilo de vida de la humanidad de este tiempo, de estos años, de estas épocas, es precisamente el conglomerado social. En vez del distanciamiento, es relacionarse. Nosotros vivimos sumergidos en una sociedad de consumo que nos crea necesidades que realmente no tenemos. Si tú tienes un celular, por ejemplo, ¿para qué diablo tú necesitas un audífono? Si tú te lo pones el celular, ¿eh? Un audífono. No escuché esa parte, amado. Que si tú tienes un celular, ¿para qué tú necesitas un audífono? Un alámbrico, carísimo. Hay unos por ahí que cuentan 300 y 400 dólares. Y hay unos, y hay todavía más caros. La pregunta, lo que yo digo es, ¿qué nos maneja? Esa sociedad de consumo maneja nuestras necesidades que no tenemos. Entonces eso hace que la gente, durante estos dos meses que ha estado encerrado, vaya a la calle ansioso. Y esa ansiedad va, se van a olvidar las normas, se van a olvidar las reglas. Y yo espero estar equivocada. Bueno, Francis, ¿algo más tenía que decir, amado? No, solamente decir que quizás el comentario debía ser cuando pase la primera semana o los primeros días, a ver qué realmente pasa, a ver si yo, ojalá esté equivocado. Francis, estás muteado. Está muteado. Ok. Gracias. Fíjense. Te escucho. Sí, sí, perfecto. Y te ves, perdón. Muchas gracias. Yo esperaba ver un panorama verde detrás. Yo también. Sí, abortamos, abortamos la operación, no pudieron llegar. Miren, hay una realidad. Y según el comportamiento de la pandemia y producto de la ausencia de un diagnóstico epidemiológico de nuestro país, ni el Estado, ni salud pública, ni nosotros en nuestras casas podemos determinar el nivel aún de infectación que hay en la población y si aún mantenemos el estatus de brote o de contagio comunitario en San Francisco de Macorís. Pero yo sigo la advertencia. No, no, no. Continúa, Francis. Continúa. Sí, entonces resulta que ayer hacía yo una especie de esbozo producto de unos pensadores que ya habían advertido que la sociedad de consumo estaba siendo amenazada o la población en sí, individual, colectiva, con unos nuevos órdenes. Que de la única manera que podemos contrarrestar esto es teniendo una conciencia de libertad ética, siendo respetuoso de la ley sin romper los esquemas, si hay un semáforo en rojo, pararse. Pero después de ahí lo que están pretendiendo es utilizar la nueva tecnología y volverla, y dirigir un nuevo orden mundial con este tema y parece ser que el COVID es uno de los mecanismos de sujeción para que nosotros nos mantengamos en casa. A nosotros no tienen la cuarentena, no tienen el encerramiento, porque también se nos ha dicho que somos los propagadores, pero sin ser infectados. ¿Cómo yo puedo propagar si no tengo el COVID a una persona que tampoco la tiene y no se hace el trabajo? Para que entendamos bien cómo es la enfermedad y tenerle menos miedo, porque lo que pasaba conmigo antes ya no es lo mismo. Me he informado y estoy tratando de promover que no es como nos lo han vendido. Tiene sus implicaciones para aquellos que tienen dificultades ya previas de salud y lo compromete. Pues yo creo que, y le doy un poco de valor a aquellas experiencias que han estado dando resultados de procurar la inmunidad colectiva y que esto puede permitir entonces hacer un verdadero levantamiento diagnóstico para saber quiénes son sanos y quiénes son, quiénes se han contagiado. Entonces dentro de tu investigación, tú determinaste o pudiste averiguar, pudiste investigar si una persona infectada puede volver a infectarse. Sí, 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 sí. En esa parte se colige que sí, porque está íntimamente ligado a lo que llamo el nivel de resistencia orgánica que tiene ese individuo. Recuerda que habemos individuos. Para aclararte, no es que se colige, es que está ya establecido de que personas que han tenido COVID que luego han dado negativo y entonces luego han vuelto a contagiar. Se ha sucedido en diferentes partes del mundo. Sí, hay una parte que tampoco se ha dicho o se ha aclarado, que es que muchos de los que están vacunados contra la diabetes avial o H1N1 pueden presentar positivismo producto de la vacuna porque se trata del origen del mismo COVID. Esta es una mutación que también está en cuestionamiento si fue manipulada o si fue producto del propio organismo. Incluso en Italia hoy dicen que aparece como un, no como un virus, sino como una bacteria que afecta a la coagulación de la sangre en tiempos de coagulación que genera una trombosis en los pulmones. Y ahí entra lo que es una nueva teoría. Pero de ahí a que nosotros como dominicanos y la inversión que se ha hecho para combatir el foco, la trama que se ha hecho para mantenernos encerrados. He estado afuera porque yo estoy dentro y me he resguardado, he creído en lo que me han puesto, como lo ha hecho la mayoría de la población. Y seguimos entendiendo que con el nivel de mortalidad no es un juego. Porque ha atacado de forma y misericordia a sectores. Y les pido a Dios que nos libre de mal. Y por eso haber pedido para esta pandemia. Entonces, señores, de que pueda venir es evidente que al no tener nosotros un nivel de conocimiento del aislamiento o del control focalizándolo en un lugar, obviamente que vamos a ir perdiendo en poco tiempo al relacionarnos el control individual o la prevención individual al comportamiento humano cada vez que vayamos interactuando con otros sectores y nos vayamos reuniendo. De un momento a otro nos olvidamos en la fila que estamos certitas. ¡Francis! Vamos a ver qué nos dice Yerian. ¿Tú entiendes que sí? ¿Tú entiendes que sí a modo general? Sí. Muy bien. ¿Por qué no ha habido control? El Estado se ha ocupado de muchas cosas, pero no ha podido lograr. En salud pública ha hecho un trabajo brillante. Nosotros tenemos aquí en San Francisco de Macorís datos de reducción importante. No hemos escuchado mayores, no hemos escuchado muerte. No sé si Yerian tiene la que ha estado más de cerca que yo en esa parte de la estadística o de lo que está pasando en la ciudad. Vamos a ver qué nos dice Yerian. Bien, con relación a si la gente pudiera sentir miedo o no, sería bueno que sí, porque verdad, hay gente que cuando no es por una cosa la hacen por la otra. Por ejemplo, como se dice de la religión, que mucha gente, las religiones siempre hay que decir que son buenas, porque el que, por ejemplo, va a hacer algo siempre tiene como ese temor, ¿verdad? Ese temor, como se dice, ese temor a Dios que le han inculcado... Moldea el comportamiento. Sí, las diferentes religiones, entonces como que la gente se coye un poco. Entonces, aquellos que no se van a cuidar por responsabilidad, entonces hay que lo hagan por miedo, de una manera o de otra, y qué bueno que así sea. Y sí, yo realmente, que aunque yo siempre no mantengo mis medidas de seguridad y no bajo la guardia, como decía Yer, que no podemos bajar la guardia, sabemos que hay gente que no. Pero sí hay que recordarle a la gente que van cuatrocientos y tantos muertos aquí en la República Dominicana y que a nivel mundial van más de trescientos mil muertos, para que no se le olvide eso. Más de trescientos mil muertos en todo el mundo. Hay que recordarle a la gente que en Estados Unidos, ahí se critican, Estados Unidos, van más de noventa mil muertos, van a llegar a los cien mil pronto. Cien mil muertos. Imagínense ustedes todo eso. Lo estoy diciendo para que usted se acuerde que esto no es un relajo. Que en España iban más de veintisiete mil muertos. Que en Italia van más de treinta y dos mil. Que en Reino Unido más de treinta y cuatro mil entonces. Sería bueno, sí, que la gente tenga miedo. Porque el que no lo va a hacer por responsabilidad, que entonces que lo haga por miedo. Sí, tengo miedo a contagiarme. Entonces, eso te va a obligar a protegerte. Eso te va a obligar a protegerte. Y ojalá que los comerciantes, atención a los comerciantes, ojalá que ustedes sean también responsables y además de cuidar a sus empleados, se cuiden ustedes y cuiden a la clientela. Porque ayer hubo un supermercado que yo entré, bueno, un almacén, si se quiere, y tuve que pedirle al dueño si no tenía alcohol. Ustedes no tienen alcohol aquí para uno higienizarse antes de comenzar a tocar los objetos. Y tuvo que durar como tres, cuatro minutos buscándolo. O sea, caramba, coloca eso en la puerta, el alcohol o hasta jabón que usted quiera colocar. Colócalo en la puerta para que la gente se higienice antes de entrar. Es una cuestión de responsabilidad. No solamente para proteger al, verdad, a la persona que va a consumir, sino para protegerse usted mismo. Porque esa gente va, cuando viene a un agente contagiado, lleva la mano, ¿verdad? Le pone la mano a su mostrador, después usted se descuida, le pone la mano al mostrador, se lleva la mano a los ojos, se come algo, sin haberse higieniciado las manos y entonces ya usted tiene un problema ahí. Entonces, entiendo que sí, que qué bueno que la gente, y ojalá que mucha gente sienta miedo, no con eso estoy llamando a la gente a que entre en pánico, pero así como yo decía al principio, ¿te acuerdas? Sí, sí, entre en pánico. Entra en pánico. Porque en principio se decía cuando estaba en China que no había que entrar en pánico. Sí, había que entrar en pánico porque hay gente que no entiende hasta que no ven ya lo último. Entonces, qué bueno que la gente tenga miedo y porque eso provoca que usted se limite en algunas cosas, tanto de salir mucho a la calle, como también a lo que tiene que ver con su protección diaria. No bajemos la guardia. Bueno, señores, la parte donde Amado mencionaba de la compra excesiva, ese consumismo en los países desarrollados. Aquí tenemos tal vez un 5% de la población que puede hacer eso. Lo demás lo que compramos es plátano y arroz. Y aceite y dinero, cosas de esas para comer. No hay para estar cambiando celulares continuamente y estar al último grito de la tecnología. Y el asunto de la inmunidad comunitaria, se habla de eso porque una persona que ha sido contagiada con COVID-19 y ha sobrevivido a COVID-19, los científicos han dado testimonio de sus investigaciones, que la inmunidad es real. Por lo tanto, por eso se habla de inmunidad comunitaria. Y también ellos explican que una inmunidad comunitaria de un 70% estaría permitiendo la convivencia con esta nueva enfermedad. Ahora bien. Perdón, Fulvio, ¿estas imágenes son de ahora? No, son de ayer en la tarde, porque estamos esperando a que den las 8 para buscar imágenes ya de las 8 y las 9. Porque recuerden que hay una parte que va a abrir a las 8 y otra parte a las 9. Por ejemplo, las tiendas van a abrir a las 9. Ahora bien, con las estadísticas que nosotros tenemos, que a un día del presidente dar su intervención, aparecieron 2.000 y pico que se recuperaron. Y luego el otro día también. Y luego al otro día hay un récord de pruebas realizadas, un récord comparado con todas las otras. Pero también hay un récord de contagios, de acuerdo al último informe. Pero también el ministro de Salud Pública admite que no ha comprado una sola prueba rápida para COVID-19. Todavía hoy. Me dan la razón a mí. Todavía hoy. El presidente no podía dar informe. No podían dar informe sobre hechos concretos de el gobierno comprar y realizar pruebas. El mismo ministro lo demintió y hizo claramente que el gobierno no ha obtenido pruebas. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo San Francisco de Macorí, que fue la primera ciudad infectada. Con esta reapertura gradual, particularmente yo no espero ningún foco de brote. ¿Por qué? Porque aquí en los barrios, por más que se quiera controlar, no se ha podido controlar nada. ¿Por qué? Porque es insuficiente la cantidad de policía para poder controlar a tanta gente en el país entero. Y mucho menos aquí con la cantidad limitada que tenemos. Vamos. Van a un barrio de la parte alta y luego el otro barrio de la otra área reacciona. Y han estado viviendo más o menos una vida, especialmente lo que es la tarde y la noche y alguna parte del día, en una convivencia que aparenta ser algo normal. Aunque el grueso de la población se ha recluido en momentos de cuarentena en sus casas. Hay muchos que han desobedecido esto. Y también en el mercado, en otros lugares, tal vez no se han cuidado tampoco, ni se han establecido las medidas. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que es la inmunidad comunitaria tiene un porciento considerable, bien elevado, por las condiciones en que nos desenvolvemos en nuestra vida diaria. Y que no se puede, yo personalmente, no espero un brote, un pico y un asunto que pueda alterar la continuidad que estamos llevando bajo la medida de control que estamos llevando hasta ahora. Ahora bien, en el resto del país puede ser que pase, puede ser que pase. Ha pasado en otras ciudades del mundo, pero imagínense Guachupita, Los Guandules, Cienfuegos, Santiago, San México, imagínense Capotillo. Son condiciones que en la mayoría de los casos los políticos ni siquiera entienden. Y más los que están en el poder. Ese mundo no lo viven, lo han olvidado. Hay muchos de ellos que salieron de ahí, pero hace tiempo que se olvidaron de esa realidad. Y ayer presentamos aquí lo que había en el mercado, en el Gran Santo Domingo, y lo que había en otros lugares, bajo las condiciones que estamos a nosotros, aquí, que Dios nos ampara. Muchísimas gracias, Fulvio. Mira, yo quiero irme por el lado de la responsabilidad empresarial, que tú ya tocó un poquito. Eso es importante. Sí. El mensaje creo que debe de ir dirigido hacia ese grupo de personas que hoy está en sus manos, la responsabilidad de que nosotros podamos continuar en una segunda fase y la apertura gradual como se ha planteado. Más allá de esto, que es muy lógico, Fulvio, y pensar que sí, que el tema de la inmunidad comunitaria y todo lo demás, por lo que pasa en los barrios, no podemos dejar de lado que no nos podemos relajar por entender que esto no se ha propagado como nosotros realmente pensábamos por el comportamiento de los dominicanos, una parte importante e irresponsable, aunque la gran mayoría cumplió y ha cumplido y sigue haciéndolo, pero en las manos de cada una de las empresas que desde las 7 de la mañana del día de hoy van a aperturar, está cuidar a su personal, cuidar a los clientes, crear las condiciones necesarias dentro de sus establecimientos, dividir las áreas de caja, proteger a sus cajeras, proteger a quienes dan servicio al cliente de manera directa, dotarles si es preciso de sus guantes, de que tengan ese gel, esa antibacteria a la mano, de que estén en los baños el jabón, para que haya un nivel de higiene que les permita, que no les permita contagiarse y que nosotros podamos seguir avanzando. Ya mencionaba un caso de un lugar que fue ayer, que pasó eso y va a pasar en muchísimos lugares, en lo particular he visto a través de las redes y hay muchas cosas que nosotros tenemos en nuestro pueblo y es que hay gente muy responsable, muy trabajadora, muy emprendedora y me llena de satisfacción pertenecer a un pueblo como este. Veíamos una cantidad de pequeños y medianos empresarios que a través de sus redes mostraban la manera, el protocolo, los mensajes dirigidos hacia sus clientes, hacia su personal, de cómo estarán laburando a partir del día de hoy. Muchos de ellos, en el caso de los salones, muchachos, amigos televidentes, se han estado certificando con empresas a nivel digital para tener un mejor manejo del COVID en sus negocios. Es decir, que las empresas y los negocios, las personas que nos están viendo, debemos de decirle de acá, debo decirle, que están en las manos de ustedes en esta primera fase, en esta primera apertura, que nosotros continuemos. Es una responsabilidad grandísima la que tienen, la continuidad de una segunda fase. En ustedes está, y la gente también, por favor. Eso es todo de mi parte. Yo me río porque por ahí en la red encontré un libro de un español que se llama Hacia una teoría de los hijos de puta. ¿Cómo que se llamaba el libro? El libro se llama Hacia una teoría de los hijos de puta. Ok. Y en ese libro te ilustra la sociedad de este tiempo. Y te ilustra las cosas que ocurren por hijos de puta de mucha gente. Te río, ¿eh? Mira, la sociedad, ustedes saben que nosotros hemos vivido por años, y eso se plantea en un libro interesante sobre la vida líquida y la era del vacío, donde el mismo Nietzsche decía que el hombre de moderno no tenía la capacidad de aspirar a grandes cosas, sino a ser un ser centrado, a resguardarse. Y como quien dice, mientras a mí, como decía la mamá de Facundo, mientras no me jodas, el Estado, todo anda bien. Así es. Así es. Yo creo que aquí no han permitido, ya hoy no han roto totalmente esa etapa de consumo. Los perfumes que hoy se sienten hoy es alcohol ligado como con cloro. Es fácil, tú no eres fácil. Me ha dado de frente en la cara. Me ha dado de frente en la cara. Vamos a leer la pregunta del día y vamos a conectar con WhatsApp, a ver qué nos dice la gente, y la ponemos en pantalla para que la gente esté en contexto. Mírala ahí. Pero son las 7 y 34. Vamos para allá casi, vamos a leer la preguntita, que es la siguiente. Le teme a usted a un posible segundo brote de contagio de coronavirus producto de la reapertura de la economía en el país. ¿Qué piensa usted?